Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo un video que hace mucho tiempo que no lo hacía y es como un story time de lo que me ha pasado a mí personalmente, pues paranormal. Ya que ustedes saben que pues yo cuento sus historias paranormales, las de mis suscriptores, las que me encuentro en internet, las que van ocurriendo así de repente. Pero ahora sí que pues mías casi no les he contado y el otro día en Instagram les platicaba ciertas cosas que habían estado pasando, que yo escuchaba, no propiamente en mi casa, sino en la del vecino. Y ustedes me dijeron pues así de que pues cuéntale en un video, cuéntale normal. Y yo dije, bueno, pues sí, ¿por qué no? Si hace muchísimo que no cuento un story time. Bueno, antes de empezar les quiero dejar por aquí mis redes sociales. De hecho, en Instagram les acabo de subir un video en IGTV sobre lo que yo tengo operado en mi cuerpo, que a ustedes les daba como mucha curiosidad eso. Entonces por ahí se los dejo. Mi Facebook está en la parte de aquí abajo y les voy a colocar por aquí un código RAPI. Por si ustedes usan RAPI, pues que tengan 2 mil pesos de envío gratis. Y ahora sí, ¿qué les parece si continuamos con este video? Ahora, si tú quieres escuchar o si eres nuevo en este canal, yo tengo una historia larga, o sea larguísima, sobre convivencia con los fantasmas, con los espíritus. Así que de hecho, en la cajita de descripción de este video están enlazados todos los videos desde experiencias paranormales, 1, 2, 3, 4, 5, creo que son 5 o 6 videos sobre toda la historia que tengo desde que estaba niña. Así que pues esto, si eres nuevo, esto que me pasa, para mí no es nada fuera de lo normal. Esto me ha ocurrido toda la vida. Y te invito a que te suscribas para que digas la travesía que tengo con el mundo sobrenatural. Pero bueno, el caso es que, como ustedes saben, yo, esta es mi casa, yo aquí vivo con mi hijo nada más y mi gato. Entonces, pues realmente aquí donde vivo es privado, entonces no entran muchos coches, de hecho no hay muchos ruidos, nunca hay fiestas, así que pues se escuche mucho ruido y demás. Claro, quitando los sonidos de la construcción de la casa de un lado. Entonces, pues escuchar sonidos raros no es muy común, no es tan común como viviendo en otros lados donde ya he vivido y por eso es que me llama la atención. Ahora, pues en esta casa, en este fraccionamiento, obviamente tengo vecinos y mi casa, o sea, está entre un terreno que están construyendo, es decir que sí se escuchan martillos y demás, pero se acaban a las 6 de la tarde. O sea, si es a las 6 de la tarde, de aquel lado ya no hay nada, ya no hay nada. O sea, todavía está abierto, si tú quieres ir a ver cómo está la casa, te puedes meter a ver, o sea, todo está abierto, entonces no hay de qué hay, alguna persona se quedó ahí cuidando de más. No, absolutamente todas las personas tienen que salir de este fraccionamiento, las personas que estén trabajando, albañiles, proveedores, demás, a las 6 de la tarde. Entonces, de aquel lado no hay nadie aparte de las 6 de la tarde. Ok, entonces, de este lado, o sea, estamos hablando que mi casa está en medio, el lado derecho es la construcción, del lado izquierdo está esta casa que está justo pegada en esta pared. Ahí es cuando empieza lo raro. Vivía un señor, y pues súper normal, ¿no? El señor casi no estaba en toda la tarde, o sea, se iba a trabajar y como que no volvía hasta la noche, y todo muy normal. El caso pasa cuando él se muda, y me entero de que hay nuevos vecinos. Pero estos nuevos vecinos yo la verdad es que nunca los he visto a la cara, simplemente vi pues que ya había coches nuevos, y ya no estaban los del señor pasado, entonces yo dije, bueno, pues sí, sí, se mudaron personas nuevas. Luego, una vecina, bueno, la encargada de aquí me dijo así de que no, es que casi nunca están, viajan mucho y demás, y sí, de hecho se notaba que no había movimiento en semanas, o sea, estaba un coche estacionado, pero ni una luz prendida y demás, entonces, pues bueno, no había mucho. El caso es que después me dicen, no, ¿qué crees? Pues que siempre se van a mudar. Yo vi con estos ojitos, que no mienten, cómo se mudaron. Yo vi las cosas que sacaron, yo vi que dejaron un montón de bolsas de así como que de basura, de cosas que ya no se querían llevar, los coches de repente ya no estaban, ya la cochera estaba vacía, entonces efectivamente se fueron. Bueno, como les repito, de aquel lado no hay nada, de este lado está la casa. Ya eran, o sea, yo me duermo de la una a la mañana en adelante, dos, tres, cuatro, pasaba ese tiempo y se escuchaba cómo arrastraban muebles, pero muebles pesados, así, o sea, como si este sillón lo empujaran y pues se escucha cómo, cómo se arrastra. La primera vez dije, ah, pues quién sabe, dos, tres, cuatro, cinco veces, a veces hasta diario, y yo digo, bueno, ok, si alguien estuviera ahí, yo creo que no mueves los muebles tan seguido, ¿verdad? Y por curiosidad me fui a asomar, nomás así, a ver si había un coche y no, la casa estaba sola, entonces yo dije, entonces, ¿de dónde estaban escuchando esos ruidos? Otra vez estaba a punto de dormir y así como que recorrían algo y yo, ok, todo bien. Y pues ya, o sea, la verdad es que yo no me sugestiono, yo no, bueno, a veces sí, pero esta vez no estaba sugestionada de que, ay, no hay nadie, si escuchan ruidos, no, cero. Y además, yo no me asusto fácil, o sea, no es una cosa que me asuste, pero sí es algo que me llama la atención, porque pues realmente ya no me había tocado a mí estas cosas, sobre todo aquí en esta casa que esto está aparentemente tranquilo. Bueno, un día también estaba bañando, tipo 12, una de la mañana, se escuchaba así como, así, como si alguien estuviera martillando algo, pero ahora estaba del lado de la construcción, les repito, como entre 12, una, a esa hora no había nadie, y esa vez yo sí me quedé así de, wow, porque mi casa es de un piso y la casa que están construyendo a un lado es de dos, y se escuchaba como en mi techo, es decir, como si alguien estuviera martillando, pues sí, en el piso de arriba, y yo así, hasta cerré la llave del agua de que me estaba bañando y yo, a ver, o sea, mi cerebro se está captándolo, esto, tun, 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 y paro, ok, entonces puse el agua otra vez, la cerré, y sí se escuchaba, y yo, ok. Lo primero que piensas, pues es un ladrón, ¿verdad? Pero pues no, la verdad es que no, y aparte como que porque pum, 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 martillarían mi techo, como que no tendría mucho sentido que esas cosas ocurrieran, ¿verdad? Lo siguiente que pasa es que yo estaba, ese día me acuerdo sola porque pues mi hijo se había quedado a dormir con su papá, entonces yo estaba sola con mi gato, mi gato me persigue a todos lados, y me acuerdo que yo estaba en el baño lavándome los dientes, y mi gato me intentó morder, entonces yo hice así como, ¡Ah! ¡Quítate! o algo así, y en eso que se escucha como, ¡Ah! de la parte de aquel lado, porque mi cuarto, la parte de mi cuarto da el cuarto como que de ellos, es que yo sé cómo está, porque es como tipo la misma construcción, o sea, como que construyeron las dos casas al mismo tiempo, entonces es pues la misma casa, y yo, como si alguien me hubiera escuchado y hubiera repetido lo que yo hubiera hecho, pero de aquel lado, también se escucha agua correr, y de estas, y a ustedes a muchos les ha pasado esto, las caniquitas en el techo, entonces yo digo, ok, o sea, definitivamente cuando vivió el otro señor no pasaba nada, entonces no sé si estos nuevos inquilinos que estuvieron muy poco tiempo, y se fueron, dejaron algo, algo los persiguió, y ahí se quedó, porque estas cosas no, les digo, no habían pasado antes, hasta que ellos llegaron, y se fueron, o sea, no cuando ellos estuvieron, si ellos hubieran estado yo escuchando estos ríos, es completamente normal, pues la gente hace ruido, pero no, es cuando la casa ya está sola, ya cuando está deshabitada, no hay nada, no hay muebles, entonces, ¿qué es lo que está causando todos estos ruidos? les digo, solo tengo estas dos casas a los lados, nada de aquí atrás, no, 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 y les digo, todos somos callados, o sea, como que respetamos mucho esta parte, siempre que algo pasan estas cosas, se están escuchando ruidos otra vez, ¿se escuchan? entonces, pues ustedes, ustedes, ¿qué creen que sea esto? realmente, hoy, voy a descargar una aplicación, como para dejarla, mientras yo estoy dormida, por si se captan algunas cosas, pues se las voy incluyendo aquí, aunque, pues, de que lo quiera subir el video, a cuando, pues, grabe, no sé si se alcanza a captar algo, pero, pero, la verdad es que sí estoy, como, con curiosidad, de qué es lo que se está oyendo en la noche, porque mi gato ya no se va a dormir conmigo, ya se queda aquí, y escucho que corre, que tira, y así como me de nervioso, y después va y me llora, y vuelve a correr, y entonces, no sé, voy a dejar grabando, pues, mi celular unos días, a ver qué pasa, y pues cualquier cosa, yo se las estoy agregando a este video, pero sí, de que algo raro está pasando, algo raro está pasando, ustedes, díganme, si les ha pasado algo igual, qué ha sido lo que ustedes han captado, o sea, bueno, que han escuchado, captado, visto, y si descubrieron, qué, o sea, de que sí, algún espíritu, o algo así, pues díganme en los comentarios, pues para ir comparando historias, experiencias, pues, a ver si les logro dar alguna explicación, espero que les haya gustado muchísimo este video, los quiero mucho, recuerden suscribirse, subo, subo, subo de 3 a 4 videos a la semana, y también te voy a dejar mi canal ASMR, que también subo 2 videos a la semana por allá, para que te relajes, después de que veas este video, te vas a los ASMR, y ya duermes bien a gusto, no importa que lo hayas visto a las 3 de la mañana, hora del diablo, también les dejo videos recomendados, que yo creo que ustedes les pueden gustar, para que después de aquí vayan a ver aquel, por si se lo perdieron, por demás, ahí se los dejo, los quiero mucho, y nos vemos en el siguiente video, recuerden activar notificaciones, para que cada que yo suba video, pues YouTube te avise, los quiero mucho, y nos estamos viendo en el siguiente videito, bye.